El olor a incienso ya inunda todas las calles de Andalucía. Estamos en Semana Santa y a esta fiesta tan tradicional también le ha llegado la revolución tecnológica de la mano de aplicaciones móviles. Te contamos qué novedades presentan para esta edición. La innovación en este caso no reside en la aparición y desarrollo de aplicaciones, sino en su contenido 2.0, su variedad y su creciente oferta. Tiene el típico apartado de hermandades en la que se puede acceder a la ficha de la hermandad con información relacionada con las fotos de la hermandad o la cofradía, las túnicas, la historia, las curiosidades de este año o los estrenos. También alimentamos información relacionada con las noticias cofrades que hay durante todo el año, no solamente en la Semana Santa, los eventos relacionados que hay en la Semana Santa y demás. También la parte más importante quizás que sea el mapa, en el cual se pinta en el mapa, sobre el mapa, todo el recorrido de toda la cofradía y se autolocaliza según el posicionamiento del móvil para que tú sepas dónde está y dónde está la cofradía. Y entonces sabes perfectamente dónde ir y moverte por la ciudad. Lo mejor de todo es que te permite ubicar en un momento concreto de un día y a una hora dónde van a estar en la calle según el horario previsto. Tú estás en el centro de la ciudad y quieres consultar qué hay ahora mismo en la calle, lo consultas en el buscador, te dice qué hermandades están en la calle, dónde están localizadas y cómo puedes llegar hasta ella, a través del mapa o con la red aumentada. Y mejor todavía, puedes consultar qué va a haber en la calle dentro de tres horas, con lo cual, sobre todo si no conoces la ciudad y no estás familiarizado con los nombres de las calles y tal, te puedes organizar, poder ver lo que te interesa de la Semana Santa. Las primeras aplicaciones de Semana Santa aparecieron en 2009. Desde entonces se ha pasado de la tecnología Bluetooth a la del GPS que nos geolocaliza y este año muchas incluyen como novedad la realidad aumentada. ¿Cómo te ayuda esta tecnología en tu seguimiento de las distintas cofradías? En un primer lugar lo que pasa es que la tecnología todavía no había evolucionado excesivamente y lo hicimos con antenas Bluetooth. Colocamos estratégicamente varias antenas Bluetooth en el recorrido de cofradías y cuando la gente entraba en su zona de acción, pues le preguntaba si quería descargar esa aplicación gratuita, por supuesto, y tenía ahí una aplicación donde podías buscar el recorrido, buscar por cofradías, mapas de la ciudad, los puntos de interés, teléfonos de interés y, por supuesto, la escucha de Canal Subradio, sino que también incluíamos en la aplicación por una información corporativa. Además de poder ubicar toda esta información sobre el mapa, podemos visualizarla a través de la realidad aumentada, que gracias a la cámara del dispositivo ponemos los puntos como flotando sobre la imagen que se ve de la cámara y esos puntos están geolocalizados y nos ayuda a ubicarnos más fácilmente a nosotros y a estos puntos de interés. La mayoría de ellas nacen con vocación de servicio público, por ello suelen ser de descarga gratuita. Además, muchas de ellas ofrecen la posibilidad de traducirlas a otros idiomas para que los turistas que estos días acercan a Andalucía puedan sacar el máximo provecho a su estancia. Actualmente está tanto en español como en inglés y se puede traducir a cualquier idioma, siempre y cuando, como eso es una cosa mía de ocio personal, si otra persona quiere traducirla a otro idioma, me manda las traducciones y se puede meter, pero actualmente en español y en inglés. En la aplicación para teléfonos inteligentes damos un salto importante para el turismo, para el que viene de fuera, porque es una información imprescindible. Le dices desde dónde puede cruzar de un sitio a otro de Sevilla. Imagínate que vas con un carro de niño pequeño, de bebé, y tienes que cruzar en la algarabía de gente, pues te dice exactamente, te localizas dónde puedes hacerlo, dónde puedes aparcar los coches, gastronomía, en fin, las posibilidades fundamentales. Otra de las ventajas que aportan las nuevas tecnologías es que no solo llevas la guía en tu móvil, sino que puedes utilizarlo para escuchar la radio mientras estás viendo las procesiones. En el caso de la Semana Santa, que tiene que ver tanto con la identidad de cada uno, con las emociones, para los mismos profesionales supuso una sorpresa ver cómo te estaban escuchando en Norteamérica, en China, en Japón, en todos los lugares del mundo, y eso, pues, la verdad es que incluso varió la manera de comentar las cosas, porque no solo te estás dirigiendo a la gente de tu ciudad o de tu región, sino a la gente de todo el mundo. El segundo salto fue la posibilidad de que el oyente escuchara nuestros programas, no cuando nosotros los emitíamos, sino cuando el oyente tuviera tiempo o ganas. Y el tercer salto ha sido, sin duda, las redes sociales, esa radio con imágenes, o la posibilidad de que el oyente interactúe cuando estamos sentados en el estudio, pues ese estudio es mucho más amplio, ¿no? El tamaño o densidad de población de una localidad no es inconveniente para contar con una aplicación específica sobre su Semana Santa. Un ejemplo lo encontramos en el municipio malagueño de Vélez, Málaga. Vélez, Málaga, siendo un pueblo bastante, no muy grande, ¿vale?, con unos 60 o 70.000 habitantes, tiene una Semana Santa bastante grande, con 19 hermandades cofradías que procesionan por la Semana Santa y que me llamó muchísimo la atención. Y, bueno, como no tenía aplicación móvil y tal, pues, bueno, pues decidimos abordar un poco el proyecto y ahí estamos. Y para compartir la experiencia lo puedes hacer a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Gracias a ellas y a las nuevas tecnologías puedes conocer las últimas noticias de las cofradías en tiempo real, enviar fotos y comentarios y planificar tu recorrido en un mapa del lugar. De esta forma, casi seguro no te pierdes ningún desfile profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!